Bueno, Zafarrancho... Un momento, no tan deprisa, yo soy el jefe, y soy quien debe dar la orden. Doy la orden, Zafarrancho. ¡No! ¡Oh! ¡Ah! ¡Currito bonito, corrieto bonito, bájate, no! ¡Auxilio! ¡No es mejor que ir a pie, Napoleón! ¡No es mejor que ir a pie! ¡No es mejor que ir a pie! ¡No es mejor que ir a pie!